Mirándote de oscuro ahí en tus ojos Que muero de miedo porque hace un rato no perdí el control Besándote, besándote en el alma Sonrío y me digo que tú estás volando igual que yo Recorres mi vientre dormido y mis labios se van a tu oído Diciendo quédate aún con todas tus dudas Tírate del borde y sin zapatos Deja que el destino te sacuda y amárrate a mi lado Bésame porque vale la pena enfrentar la vida de la mano Es una locura si te esperas, arriesgate a intentarlo Sé muy bien que tengo todo pa' perder Que varios me tildan de loca si le hablo de los dos Tú recorres mi vientre dormido y mis labios se van a tu oído Diciendo quédate aún con todas tus dudas Y tírate del borde y sin zapatos Y deja que el destino te sacuda y amárrate a mi lado Y bésame porque vale la pena enfrentar la vida de la mano Es una locura si te esperas, arriesgate a intentarlo Quédate aún con todas tus dudas Tírate del borde y sin zapatos Y deja que el destino te sacuda y amárrate a mi lado Bésame porque vale la pena enfrentar la vida de la mano Es una locura si te esperas, arriesgate a intentarlo 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 Nos encontramos en el mismo andén Y hablábamos de tantas tonterías Tú me mirabas y yo sin saber Que entre tú y yo había más que sinfonía Y cada tarde en el mismo lugar Pero iba yo más guapa cada día Tú usabas siempre el mismo jersey Y una sonrisa ardiendo en picardía Y así nos sorprendió el amor Se apareció y no fue acto de magia Eras tú y era yo Bailando sin miedo a lo que pasa Bailemos un blues Porque es una tristeza Que mañana aún tenga que sentir Y que no señalan Si digo que te quiero a plena luz Bailemos un blues Por todo aquel que el miedo le ha ganado A quien se le ocurrió Que era pecado estar enamorado Ya no se ha vuelto una casualidad Que vaya aquel café justo en tu esquina Sé que mentir no se me da muy bien Tú sabes que nunca fui tu vecina Pasas tus manos tan cercanas ya Tan solo por rozarlas con las mías Y solo pienso cuánto he de esperar A que se vayan todos los espías Y así nos sorprendió el amor Se apareció y no fue acto de magia Eras tú y era yo Bailando sin miedo a lo que pasa Bailemos un blues Porque es una tristeza Que mañana aún tenga que sentir Que no señalan Si digo que te quiero a plena luz Bailemos un blues Por todo aquel que el miedo le ha ganado A quien se le ocurrió que era pecado Estar enamorado Ven, tómame la mano Y plántame un buen beso En la plaza, en la esquina Que nos griten perversos Pendejas etiquetas Para el amor y el sexo Bailemos un blues Porque es una tristeza Que mañana aún tenga que sentir Y que no señalan Si digo que te quiero a plena luz Bailemos un blues Por todo aquel que el miedo le ha ganado A quien se le ocurrió que era pecado Estar enamorado A quien se le ocurrió que era pecado Estar enamorado Tocas el timbre sin aviso Tal como siempre Te quedas a que acabe el vino Frecuentemente Tú conociste a mi abuela Y te enganchaste con mi prima Fuiste de fecha en mis peleas Y siempre en mi esquina Con una mirada nos basta Para ver nuestros corazones Peleamos, llenamos De abrazos, rincones No te vayas No te vayas de aquí Porque tu alma y la mía Están hechas a medida Para quererse toda la vida Y no te vayas de aquí Siempre ven a cuidarme Que hay caminos de piedra Y te necesito Yo te necesito Para salvarme Tú has sido hasta mi prestamista Y a veces yo fui tu banquero Contigo río hasta en la misa Contigo viajo mochilero Con una mirada nos basta Para ver nuestros corazones Peleamos, llenamos De abrazos, rincones No te vayas de aquí Porque tu alma y la mía Están hechas a medida Para quererse toda la vida Y no te vayas de aquí Siempre ven a cuidarme Que hay caminos de piedra Y te necesito Yo te necesito Pa' salvarme La vida da y te sobra La vida quita Al final uno aprende bien Los que se necesitan La vida da y te sobra La vida quita La vida quita Al final uno aprende bien Los que se necesitan Ay, no te vayas de aquí Siempre ven a cuidarme Que hay caminos de piedra Y te necesito Sí Yo te necesito Pa' salvarme Si me quedo yo sin tu cariño Lo que me hago Hoy ya no descifro Cómo llenaré Mis días Moría Como hace el sol A eso de las seis En la bahía Moría Sin verlo yo Que contigo Mi ser de nacería Qué tonta Llegué a las siete Y la luna salió Sin tu cariño Mi amor Es un suicidio El desayuno En la mañana Sin tu cariño Mi amor Ay, ya no sepa Que llegó el fin de semana Sin tu cariño Me quedo todo el día Y en la cama Eso de que existe Una medida Perfecta Nunca lo he creído Y te lo digo Muy honesta Pero moría En tus ojos Yo Como si vieras El faro De Alejandría Moría Sin compasión Y si te ibas Por esa puerta Todavía Diría Que no me creo Que esto se acabó Sin tu cariño Mi amor Es un suicidio El desayuno En la mañana Sin tu cariño Mi amor Ay, ya no sepa Que llegó el fin de semana Sin tu cariño Yo Me quedo todo el día Y en la cama Ay, ya no sepa Ay, ya no se que hacer Si te me vas Y tan siquiera Lo intenté Ay, ya, ya Desvaneceré Como la flor delirio Al anochecer Si te me vas Mi cosa buena Ya ni abro la nevera Si esa fruta Solo si tu la mordías Sabe a buena Si te vas Mi bien Yo solo cantaré Oh, 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 oh Ay, dime si te vas Dime, dime si te quiero Oh, oh, oh Cualquier día Lo pasa Yo muriendo En esta noche Oh, oh, oh Dime si te vas Dime, dime si te quiero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sin tu cariño Mi amor Es un suicidio El desayuno En la mañana Sin tu cariño Mi amor Ay, ya no sepa Que llevo el fin de semana Sin tu cariño Yo me quedo Todo el día Y en la cama Oh, oh, oh Oh, oh Ay, dime si te vas Dime, dime si te quiero Oh, oh, oh Oh, oh, oh Porque la vida Más allá Muriendo En esta noche Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Foto en la nevera de aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Eres una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Y cómo no Cieras mi todo Y cómo no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Quiero que apaguen las luces de la ciudad Y quiero que enciendas la vida Que anda flotando en ti Que sueltas tus manos sin mirar al lado Y que la memoria se amarre a tu piel Y hoy vuelvas a ser esa niña Aquella atrapada en tus ojos café Quiero que vuelva la risa Escondida en tus labios carmín Y que en el sudor de tu cuerpo Se vaya todo tu sufrir Que cierres los ojos Mientras tus caderas De todo tu ser De una vez se apoderan Y dejes salir a la niña Que quiere bailar Saca la bailar Suéltate el pelo Que acaricia el viento Y sacala a bailar Dejando el miedo Y que el ritmo no importe Tú bailes la noche Como si en el baile encontraras paz Quiero que olvides la última frase en tu oído Esa que hizo morir una parte tan linda de ti Y que en cada paso que des en el suelo Tus muslos se olviden de cada pendejo Que te hizo olvidar a esa niña Que hoy sale a bailar Y sacala a bailar Suéltate el pelo Que acaricia el viento Y sacala a bailar Dejando el miedo Y que el ritmo no importe Tú bailes la noche Como si en el baile encontraras Paz Saca la bailar Suéltate el pelo Que acaricia el viento Y sacala a bailar Dejando el miedo Y que el ritmo no importe Tú bailes la noche Como si en el baile encontraras Paz 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 Esa noche como si en el baile encontrarás paz Encontrarás paz Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vivía acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Ay, déjame abrazarte para siempre Hoy es un día de esos que saben a platos Sedientos de sal Ya da lo mismo si es lunes, jueves o domingo Desde que no estás Hoy la semana son meses Me faltan razones para conservar Tu ropa en el dormitorio Y aquellos mensajes en el celular A todos tengo cansados Con el mismo cuento de que volverás Al dar la vuelta se ríen Se creen que no escucho mi triste final Soy yo La primera que decide olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo Soy yo La que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse Soy la que dice que sí A todos los cumpleaños Y hasta un funeral Lleno todo el calendario Que no existe espacio en tener que pensar Siempre apostando a lo nuestro Pero de qué vale si tú ya no estás Seguramente encontraste lo que a mí me falta Para continuar A todos tengo cansados Con el mismo cuento de que volverás Y al dar la vuelta se ríen Se creen que no escucho mi triste final Soy yo La primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo La que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse A todos tengo cansados Con el mismo cuento de que volverás Con el mismo cuento de que volverás Con el mismo cuento de que volverás Soy yo La primera que desea olvidarte La que muere por ser la misma de antes Antes de encontrarte Soy yo Soy yo La que vive ya cansada de llorarte La que sueña con volver a enamorarse Otra vez Soy yo 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 El reloj marca las 6 Y yo sigo esperando aquí Porque vuelva lo que fui contigo Busco donde estaba aquello Que me hizo quererte tanto Solo busco ese lugar adentro Que solo era tuyo y de nadie más Hoy dónde está No encuentro en los recuerdos E intento en ellos volver a amarte No encuentro en los recuerdos Que hoy son pequeños Ya no me dan y hacen lo inevitable Lo imaginable Dejarte ir Y me aferro ya a tu piel Desespero al no encontrarte aquí No poder mirarme ya en tus ojos Busco donde estaba aquello Que me hizo quererte tanto Solo busco ese lugar adentro Que solo era tuyo y de nadie más Hoy dónde está No encuentro en los recuerdos Intento en los recuerdos Intento en ellos volver a amarte Si no esté a la otra orilla de tu almohada No encuentro en los recuerdos Intento en ellos volver a amarte Hoy no encuentro en los recuerdos Y no encuentro en los recuerdos Que hoy son pequeños Ya no me dan y hacen lo inevitable Lo imaginable No encuentro en los recuerdos Dejarte No encuentro en los recuerdos No encuentro en los recuerdos Allá abajo hace falta Una mano que traza Un camino, un atajo Una pala, una zanja El de abajo no espera A que llegue el de arriba Él recoge su llanto A la vez que sus mangas Él retira la piedra Quebrantando su espalda Y al final de la tarde Cree que nada le falta Porque el que nada tuvo A la vez nada extraña A la vez nada extraña Que vivan los hombres Que no esperan nada A ellos envidio Con todas mis ganas Que vivan aquellos Que hacen camino Y no aguardan A que sea mañana Que viva la tierra Que no discrimina Que sin ver la mano Que riega Su vida florece Y de nuevo germina Que viva la gente Que yace Que vuelva a probar El sabor de la vida Acá arriba se escuchan Cien voces imponentes Con ideas lejanas De la palabra gente Y se te hace difícil Alcanzar pa'l almuerzo Allá abajo comparto Lo poquito que tengo El calor se te pasa Al tirarte al riachuelo El hambre se te olvida Trabajando tu suelo Son tan pocas las cosas Que acá abajo hacen falta Para llenarte el alma Que vivan los hombres Que no esperan nada A ellos envidio Con todas mis ganas Que vivan aquellos Que hacen camino Y no aguardan A que sea mañana Que viva la tierra Que no discrimina Que sin ver la mano Que riega su vida Florece Y de nuevo germina Que viva la gente Que hace Que vuelva a probar El sabor de la vida Vivan los hombres Que no esperan nada A ellos envidio Con todas mis ganas Que vivan aquellos Que hacen camino Y no aguardan A que sea mañana Que viva la tierra Que no discrimina Que sin ver la mano Que riega Su vida florece Y de nuevo germina Que viva la gente Que hace Que vuelva a probar El sabor de la vida Que viva la vida Viva la vida Vamos a jugar a cambiarnos los bandos Yo voy a tu extremo y tú acá Si tú me dices que somos los mismos Entonces lo mismo te da Ok, yo me pongo en cuatro En la cama hacemos una obra de teatro Y quiero que tus pies se pongan en mis zapatos Soy tu mascota, tu perro, tu gato Mejor yo pongo el trigo y tú pones la harina Yo lavo los platos mientras tú cocinas Aquí nadie tiene la batuta La banana y la papaya son lo mismo, son frutas Banana 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 Con diferentes tallas botamos lo mismo Agüita de playa Banana 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 Con diferentes tallas botamos lo mismo Agüita de playa Que las faldas con bigotes brillen Que las corbatas se maquillen Y movemos las petacas contentos Como garrapatas encima de una vaca Tengo toda la tropa Pranchándome la ropa Tengo todos los soldados rendidos Trayéndote cerveza mientras ves el partido A mí me gusta que no haya un líder en la ganga Si tú te lo pones yo también me pongo el tanga Nadie tiene la batuta La banana y la papaya son lo mismo, son frutas Son frutas BaHu 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 Banana, con diferente talla botamos lo mismo Agüita de playa Banana, con diferente talla botamos lo mismo Agüita de playa Somos dueños del momento y mis olas son tu viento Tú sientes lo que yo siento, hasta con el frío me caliento Somos dueños del momento y mis olas son tu viento Tú sientes lo que yo siento, hasta con el frío me caliento Banana, con diferente talla botamos lo mismo Agüita de playa Banana, con diferente talla botamos lo mismo Agüita de playa Banana, con diferente talla botamos lo mismo Agüita de playa Agüita de playa Agüita de playa